El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha servido para recuperado una de las portadas más recordadas de la revista Interview, publicada hace 28 años. La periodista Carmen Chaparro la ha utilizado como piedra angular de su nuevo artículo para Yahoo. El titular de la portada era el siguiente, Los maridos españoles matan más que Eta. Comparar los asesinatos de la violencia machista con los realizados por la banda terrorista era algo impactante, pero para Chaparro esto adquiere mucha más relevancia en la actualidad. De hecho, el titular de su artículo es el siguiente, Los maridos españoles matan más, mucho más, de lo que mató Eta. Tal como recuerda Chaparro, el titular original fue pronunciado por Ana María Pérez del Campo, que presidía entonces la asociación Mujeres Separadas y Divorciadas. Ellas morían en silencio. Las mataban en silencio. Eran, si algún medio se hacía eco, crímenes pasionales. Mi marido me pega lo normal. A saber qué habrá hecho para volverlo loco. Pero incluso en esos años de plomo de Eta, los maridos españoles mataban muchísimo más que la banda terrorista. Y siguen haciéndolo, ha reflexionado Chaparro. La periodista ha expuesto las cifras concretas, Eta asesinó a 853 personas en su camino del terror durante 50 años. Los maridos españoles han asesinado a 1118 mujeres en menos de 19 años. Son víctimas igual de inocentes que las que cayeron bajo las balas, las bombas y la metralla.